Todo surgió un poco por casualidad. Terminó el curso y me llamaron de esta granja. Y como aquí se necesitaba bastante apoyo, pues decidí venirme para acá. Bueno, llevo muchos años trabajando de maestra, con un nivel de vida un poco estresante. O sea, lo que mi cuerpo me pedía era tranquilidad. He recuperado muchísima paz, aunque hay muchísimo trabajo, pero vas con una sonrisa constante, es una maravilla. Y en general hay un ambiente muy bonito, de mucho cariño. Todos ordeñamos, todos hacemos queso, todos el yogur, todos el pan, todos participamos en todo. Me siento muy feliz y estoy muy agradecida por ello. ¡Gracias! ¡Gracias!